Acabamos de llegar a los túneles de Carcaterra ¿Cómo llegar y sobre todo cómo llegar con poco presupuesto? En este video se los vamos a mostrar ¿Ya cholo? Listo hermano ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listos? ¿Qué hace señor Ian? Ya estoy forrandome mi hermano Oigan, los umpaloompas Y salimos de Andabailas rumbo hacia Carcaterra Según el Google Maps Íbamos a demorar unas 4 horas aproximadamente Para que vean que hace calor ¿Ya? ¿Y ahora pe? ¿Ahora pe? ¿Querías viajar en moto? Para llegar a este hermoso lugar Primero tenemos que pasar por la ciudad de Abancay La lluvia y la alegrina hizo que demoráramos un poco más Pero llegamos sin novedad Y llegamos a Abancay ¿Cuánta gente motera ha dejado acá sus stickers? Es la primera vez que vengo en moto hacia Abancay Y es una experiencia muy chévere Se lo recomiendo completamente Ahorita ya vamos a ir hacia Tamburco Nos dicen que de ahí está más o menos a 40 minutos Carcaterra Acá en nuestro auspiciador ¿Quién es cholo? ¿Quién es? ¿Quién es? Listo mira Distribuidad de Zaf Tres cruces de ley Y agüita Agüita vida Hay que hidratarse Le puede tomar Le puede tomar Del conocido arco de Tamburco en Abancay Doblamos hacia la izquierda Si te pierdes Pones la ubicación en Google Maps Y llegas de todas maneras Es imposible perderse Al llegar a los túneles Debes tener mucho cuidado Es una sola vía Porque si te caes al abismo Ay, ay, ay Adiós pueblo de Ayacucho Dicen que hay más Vamos a ver pues Vamos a ver y ya viendo donde Donde morimos Aquí nos dejamos como pago A Ian de ley A ti o no? Ian tú wego Carca Espera Esa es la que se hace el video para allá Es paja No encontré mucha información con respecto a estos túneles Solo sabemos que son cuatro Y que fue construido En un lugar bien accidentado Ah También sabemos que une Abancay Con el centro poblado de Guanipaca Los túneles de Carcaterra Tienen sus lugares bien pajas Miren esto Este es el riachuelo Me parece que Tiene sedimentos De color Amarillo Que los va dejando en su camino Vamos a ver Miren esto Miren, miren, miren Ahí están los amigos llegando Rommel Javi Este lugar se convirtió en un atractivo turístico Debido a las hermosas vistas que puedes apreciar Un lugar tan hermoso Y lo frían así, mira Y la gente bota basura en este lugar Falta de conciencia Puede ser que Siempre es bueno tener el respeto Al puto el cerro guarda muchos misterios Y siempre hay que darle Lo que los ancestros dicen Porque si no Hay gente que llega a su casa y muere Se van de acá Y van al hospital Todos no saben qué le ha pasado Y ya está No tiene nada Y porque solamente se durmió un huayquito ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a cocinar, brother En este lugar inhóspito A la vez a vista A la vez a vista Mira cómo está anclado Para la salsa ¿Vas a hacer salsa de cholo? Para los payarines Yo feo No le voy a traer queso nomás No No, vos vas a comer rico Claro feo Ya yo, ¿de qué les ayudo? Ya no te quiero decir, ¿no? Espero Mira este nivel de anclaje Mira desde acá Posiblemente se trate del animal Más vago de toda la creación Cholito, el respeto a la tierra, ¿sí o no? Siempre, siempre hay que respetar a la Pachamama Sobre todo si es un cerro Y lugares que no conocemos también Lugares que no conocemos definitivamente Así que vinamos de vuelta hacia el bancaecito Ahorita estamos en un túnel Pensábamos hacer una cosa loca ¿Dormir acá? Dormir acá Pero no Estamos de vuelta Siempre hay que respeto por la Pachamama Siempre Sí, vámonos Vengan a Carcatera Es un lugar bien, bien paja Qué chévere esto, de verdad No puedo creerlo Estoy en una motoposada Está muy paja Los moteros van llegando Y van dejando acá sus stickers Y dejando la huella de que estuvieron acá Bochero Sabancay A las 3 emociones 3 de la tarde Están locos ¿En serio? Eso era, eh En paz, íbamos a dormir ahí Hemos cocinado Sí, íbamos a dormir ahí Que va a pasar el video cuando salga ¿Ah, sí? Va a hacer un video, sí Vamos a hacer un video Es verdad que nos ha dado miedo Esa hora es peligroso O sea, a las 3 de la tarde Imagínate, no sé, cualquier incidente Nadie te... No, ahí no, ahí no ¿Es peligroso ir a las 3 de la tarde? En la tarde Hicieron 4 o 5 Santa Madre de Cristo De todos los pecadores Sálvame Ya no hay nada No, sí, se siente Se siente pesado todo Todo No, no No, no No, y en la noche Cuando hemos regresado O sea, hemos visto todo Todas las cosas Sale la llorona Sale la llorona O sea, literal O sea, es desolado O sea, puta imagina Te vas a escuchar Sí o sí Al río llega el río Sí o sí Y el río está desde 500 metros No te sacan con espátula Mi espátula ya Mi espátula Sí Ya nos estamos yendo de la motoposada Acá de Javier Javier, muchas gracias por la hospitalidad hermano De verdad Fue de verdad un placer conocerte Y todo muy chévere este lugar Todos son bienvenidos acá a la motoposada ¿Cómo se llama la motoposada? Bocheros Abancay Casa de Descanso de Viajeros en Ruta Oye, qué bacán Y ahí vamos a estar este Conocionándolo Para que venga más gente Claro Ya No vamos, no vamos Y Jan ya nos espera Huevón, ayúdale huevón Ve atrás de él Ve atrás de él Ve atrás de él Coge del fierro Coge del fierro Solamente agarra algo Agárralo, agárralo huevón Ahora que te agarre Ahí está el feeling Si o no A propósito Nosotros ahí por acá creo O podrá Puta, porque la llanta no No va a traccionar huevón Qué pendejo Para hacer esta ruta Con su madre Jajaja Jajaja ¡No caes con tu huevo! ¡Ya dale huevo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Dale mamá! ¡Dale! ¡Vente! 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 ¡Ya estamos agarrando huevo! ¡Estás a caer! ¡Dale mamá! ¿Qué tal? El GPS nos jugó una mala pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno... Y bueno, todos hemos comprobado que Ian es... ¡Es muy machazo! ¡Es muy machazo! ¿Cuánto, Cholo? Termino de salir 27 con 20. ¡Dale mami! ¡Dale mamá! Y ahora, lo más importante. ¿Cuánto gasté en este viaje? Mira, para que viajes bien barato, primero tienes que comprar la maldita moto. En combustible, 26.80 viáticos, 40 soles aproximadamente. Son 46.80. Llegar a este lugar más barato con otro medio de transporte, imposible. ¡Más bien! Julito, ¿para dónde vas tú? Para Cusco. Ya mi brother. Un gustazo, darte conmigo. Un gustazo también, chévere. Suparada obligatoria acá en Curamba. Ya acabamos de llegar a Andahuaylas. Ahí esta mi pata Javier, Caleb, Cholo que tal? Cansado Bobby, cansado, cansado Esta Romelito? Que bestio Esta cansado Como quedan las motos? Como quedan las motos? Como se en la cara Como se en la cara Permite todo sin novedad, esta vez Gracias al auspicio de Concesionaria El Volcán Pulsar Yamagás Distribuidora de ISAB Chanka Kichachi Muéstralo